Mirá, no me quiero equivocar, pero si no es el séptimo o el octavo año consecutivo aquí en Jesús María, en la Rural, junto con todo el equipo de la Sociedad Rural. Estamos festejando un octavo aniversario en estas instalaciones. La verdad que a nosotros es un fruto enorme fue el habernos venido para esta zona, por eso lo tenemos que celebrar. Y junto también a la fiesta del ternero, que acostumbramos a hacer todos los años en esta época de abril. Es más que importante para nosotros que todos los productores participen en este gran evento. Te diré que vamos a andar rondando las 2.500 cabezas. Por ahí en volúmenes similares o en provincias similares no es tal, pero sí te voy a decir que tenemos los mejores terneros o las cabezas de apariciones de los establecimientos más importantes acá de la zona de cría. Algo de La Rioja y algo de San Juan. Así que bueno, desde ya los invitamos a todos. 2.500 cabezas, unos 800 gordos, entre un ovillito de vaquillonas y vacas. Y unas 1.800 cabezas de invernada, casi con seguridad que las vamos a tener en el próximo lunes. Así que bueno, los esperamos a todos a partir de las 9 y media de la mañana de corrido hasta finalizar, martillo corrido, con un conjunto de hacienda espectacular.